Hola, hortera. ¿Y de dónde viene esto de hola, hortera? Porque hay gente en el canal que se está ofendiendo por esto. Resulta que lo he buscado. Hortera, en principio, significa alguien que tiene mal gusto para vestir, pero viene también de que las matrices estas, los morteros, para hacer como salsas, como la yóleo o la mayonesa, se llama hortera. Y se ve que en Madrid, en la Villa y Corte, en las farmacias, los chavales, los aprendices que hacían fórmulas magistrales con una hortera, los llamaban horteras. Bueno, no sé, pues en este canal me gusta saludar como hola, hortera, y ya está, no pasa nada, no se muere nadie. Vale. Albert, genial. ¿De qué va hoy? Hola, hortera. Mucha gente me preguntáis acerca de esta alaya, sobre todo me lo están preguntando abuelos en el huerto de sal que hacemos con personas con TEA, con trastorno del espectro autista, y qué diferencia hay con una alaya tradicional. Entonces, en este vídeo lo que vamos a ver es las diferencias que las hay, no solo de funcionamiento, y lo vas a entender enseguida cuando veas el vídeo, sino también de uso y de concepto. Y para eso tenemos estas tres layas. Pero antes, quiero agradecer a la gente que dais apoyo al canal, que estáis abonados al canal. Estos vídeos tienen sentido por vosotros. Si es por YouTube, esto no sale a cuenta para nada. Y bueno, pues os quiero dar las gracias una vez más. Entonces, lo primero que tenemos que ver es cómo es una alaya tradicional, y la más tradicional que puedes encontrar es esta, le falta el mango. Esta en tierras de, aquí en tierras querundenses, no nos funciona, y fíjate que tiene un diente que está torcido, de hecho está oxidada, no la uso, pero es la que compra todo el mundo cuando empieza. No cometas este error, ¿vale? Tienes que estar seguro de que esta es la alaya que necesitas, y bueno, seguramente acabarás queriendo una como esta. Pero, ¿qué problema tiene esta alaya? Esta alaya está bien para jardinería, para un suelo suelto, con recebo, para un parterre, para un huerto con el suelo arenoso. Funciona muy bien. Pero en un suelo arcilloso como el que tenemos aquí en esta región, no funciona para nada. Por eso en esta zona, la que tenemos, que también tienen los dientes torcidos, es este modelo. Esta no se encuentra en todas partes. De hecho, he descubierto, investigando un poco sobre el tema, que con el tema de las layas, pasa como con las hachas, que cada zona y cada región tiene la suya según el trabajo que se hacía y el tipo de suelo que tienen. Esta es la que usamos aquí, esta es mucho más fuerte, y esta otra es la alaya de dos mangos, que en principio parecería que hace el mismo trabajo que esta y no, no es lo mismo y lo vamos a ver ahora. Y antes de empezar a trabajar con esto, explicar exactamente cómo funciona, es importante un apunte que me estaba dando ahora Diego mientras me grababa. Y es que hay muchas regiones en las que lo que se utiliza es la azada y con la azada, en realidad un abuelo de Ensal, el que haya hecho huerto toda la vida, con la azada te lo hace todo, de serba, planta, labra, en cualquier caso, esto es una herramienta más específica y vamos a ver cómo funciona. Entonces, esto lo que quiere emular es el arado y el arado, si te has fijado alguna vez cuando lo tira el caballo, los bueyes, lo que hace es que gira la tierra porque esto, cuando la agricultura se desarrolla un poco en las grandes civilizaciones antiguas, tiene un sentido, girar la tierra, en primer lugar estás desherbando, todas las malas hierbas en un campo grande para plantar cereal, las eliminas. En segundo lugar, tiene la ventaja de que algunas plagas que pueden alojarse en el suelo al girarse la tierra desaparecen. Y por último, te esponja el suelo, te esponja el suelo y haciendo pasadas con animales de tiro, pues puedes hacer mucho trabajo. Y estas layas lo que intentan emular es el arado, por eso un abuelo que la utilice, lo que hará exactamente, vamos a apartar esta, es clavarla como he hecho aquí, girar la tierra, esto es muy importante, y golpear para que estos terrones se rompan. Vamos a repetirlo, es abrir el suelo, levantarlo, es un trabajo muy pesado. Vemos que hay restos de zanahorias del cultivo que hubo aquí, el último cultivo, y así pues iríamos haciendo todo el campo. Este es el uso tradicional de la arada, de la laya, y es como la utiliza la gente mayor, y si os veo utilizarla de otra manera, os voy a decir que no se hace así. Remover, girar, golpear, siempre es este movimiento. En cambio, fíjate que si voy a utilizar la laya de dos manos, esta es de 60 centímetros, de ancho, en primer lugar, sufre menos la espalda, tengo que hacer menos trabajo, y yo lo que hago es que rompo el suelo, y ya está. Rompo el suelo, y ya está. Fíjate que la operación con esto de levantar, es que no puedo, tengo que hacer una fuerza, esto es una palanca, no puedo, de modo que hay una diferencia muy sustancial cuando utilizas esta o esta, y es que con estos modelos la idea es que vas a airear, solo esponjas el suelo, no vas a producir esta diferencia, vamos a verlo aquí, entre la capa que estaba arriba y la capa que está abajo. Cuando veis en algunos, en otros canales que te hablan del no labrar, que hay gente que parece que lo ha adoptado como una religión, y bueno, hay casos en que sí, y hay casos en que, bueno, hay que cogerlo con pinzas, pero lo que te están diciendo es que el que estás rompiendo, estropeas el suelo cuando estás labrando, a ver si durante 10.000 años de civilización, de agricultura, de neolítico, hemos estado girando el suelo, tan mal no nos ha ido, ¿por qué ahora es tan malo? Bueno, es malo ahora porque consume mucha materia orgánica, la oxida muy rápido, pero no es que sea malo hacerlo, es que es mejor no hacerlo, entonces, esta diferencia es muy importante, ¿de acuerdo? Y esto es algo que ya sabéis que en este canal intentamos abordar los temas con rigor. Cuando yo giro, los microorganismos que viven en el suelo, que están en la parte superior, están sometidos a unos cambios de temperatura, de humedad, mucho más drásticos, en un rango mucho más grande, que los que están ya a una profundidad de 15-20 centímetros. Entonces, si yo giro, estoy poniendo los que necesitan vivir en mayores condiciones, con más oscuridad, mayores condiciones de humedad, temperatura más constante, los pongo en un sitio donde los rangos son mucho mayores y a los que estaban arriba, que necesitan o que pueden vivir en rangos más radicales, los pongo abajo que la temperatura constante quizá a algunos no les va bien. Entonces, lo que está sucediendo cada vez que giro el suelo y por eso pasar el multicultor no es interesante en la mayoría de los casos, pero no siempre, lo que está pasando es que estoy poniendo microorganismos fuera de su hábitat normal en el suelo y ya sabemos que en agricultura ecológica, y lo hemos repetido muchas veces en el canal y lo has visto en otros, que para que el suelo funcione, para que en las plantas que estén sanas, el suelo tiene que estar sano y tiene que estar vivo. Estos microorganismos hay que respetarlos. Entonces, si vas a seguir usando una de estas, ¿tengo que comprarme una de las otras? No. Si vas a seguir usando una de estas, es suficiente con que hagas esto, sencillamente. ¿Vale? Esto es mucho mejor que girar, que como se ha utilizado siempre. Rompo y voy atrás. Rompo y voy atrás. En algunos casos, si el suelo es muy arcilloso, te van a salir terrones. En este caso, estos terrones ya se rompen por las propias raíces que hay de lo que había cultivado aquí. Aquí ha habido cebolla tierna, ha habido, me parece que era col lombarda, y ha habido zanahoria. Entonces, bueno, estas raíces que han quedado ya están aquí disgregando, ayudando a disgregar estos terrones. Si estás empezando el huerto de cero, estos terrones los vas a recordar toda la vida porque cuestan mucho de gestionar y de manejar. Pero bueno, es tan sencillo como ir haciendo esto y paciencia. Es lo que hacemos en los otros huertos que hay en este canal y funciona. Vamos a ver la diferencia con la laya de doble mango. Con la laya de doble mango lo que hago es que trabajo, claro, hago mucho más trabajo por cada palada que hago. Voy a tener los terrones igual. ¿Vale? Por cierto que esta en francés se llama Relinette. ¿Vale? La podéis encontrar como Relinette. Ya pondremos aquí el nombre debajo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. En el próximo te voy a enseñar una de estas que funciona un poco distinto. Nos vemos en el próximo vídeo. Qué bueno acabar con el burro. Genial.